hola amigos de youtube hoy os vengo a enseñar mi kit personal de primeros auxilios veis que es del tamaño de una mano este es parte de mi edc que llevo en la mochila max pedís perdón tasmanian tiger y es el pequeño tengo otro que es más grande pero este es el pequeño a veces llevo uno a veces llevo otro y a veces llevo los dos porque llevo los dos porque aquí guardo medicamentos este es quizá el que el que más uso porque bueno siempre alguna aspirina un paracetamol cualquier cosa ya sabéis bueno pues voy a abrirlo y vamos a ver lo que hay dentro bueno pastillas para el mareo esto es biodramina fundamental para viajes en barco y en avión yo no me mareo pero siempre hay alguien que se marea y vomita y eso sí que me hace vomitar cuando veo vomitar ya me empiezo a sentir mal un blister completo completo de aspirinas bayern 4 antidiarréicos este en concreto es el fortasec se toman dos al principio y luego uno cada deposición con cuatro a mí me llega ibuprofeno esto va muy bien para las gripes y además si tomas dos actúa como antiinflamatorio cuatro gramos de paracetamol y cuatro pastillas para el estómago tanto acidez como dolores de estómago etcétera 2 y 2 4 llevo unas tijeras pequeñas para cortar vendas o vendajes o bueno lo que lo que sea tiritas llevo colirio 3 llevo unas pinzas quirúrgicas las llevo con un plástico pero fijaos qué precisión con esto se pueden sacar con esto se pueden sacar astillas pinchos etcétera veis bueno luego llevo sanitizador de manos varios sobres de gel de alcohol para manos una cánula de jeringuilla para las ampollas y aquí nada más aquí primeros auxilios de emergencia una goma para disminuir las hemorragias fuertes y unos guantes esto lo llevo en una bolsa porque en una hemorragia intensa se puede perder mucha sangre y no es un torniquete pero ayuda a disminuir el flujo sanguíneo que sale del cuerpo luego llevo en el mismo sitio un rebriz esto es para poner en la cara en caso de reanimación cardiopulmonar RCP nos permite insuflar aire a través de la boca del afectado sabéis que son 30 compresiones en el esternón y dos insuflaciones creo que a día de hoy es así pero bueno llevo dos llevo este aquí guardado y y llevo otro después en otro lado bueno ahora vamos a ver ya se acabó aquí en este lado y vamos a ver en este otro lado lo que llevo bueno aquí llevo un sobre de sales para las deshidrataciones debería de llevar dos tengo que meter otro pero bueno que sepáis que hay que llevarlo llevo toallitas de alcohol dos y parches de alcohol dos esto es para los oídos pero bueno puede servir para limpiar heridas lleva algodón y es bastante útil para mi forma de ver aquí llevo el otro resucitador para la boca lo ponemos en el sentido de las letras que lo podamos leer cuando lo apliquemos en la boca del del afectado llevo cinta americana para pegar los los vendajes bueno vendajes yo no llevo vendas aquí en este pequeño pero sí que llevo gasas entonces pongo las gasas y después pongo la cinta americana llevo una lupa fresnel llevo dos compit para las ampollas también llevo tiritas un par aquí llevo protegido con este papel de celofán de bolitas de aire un espejo fundamental para quitarnos cosas de los ojos o o de algún sitio que no tengamos acceso a nuestra vista un espejo luego llevo otro par de guantes otro par de tiritas siempre nos podemos hacer un corte con el cuchillo con cualquier herramienta y luego ya todos son apósitos de gasas son gasas pequeñas porque este botiquín es pequeño pero llevo varias y por último estas tiritas para grandes heridas o bien para recortar al tamaño de la herida que queramos llevo tres bueno y nada más amigos se puede añadir se pueden añadir muchas cosas tanto de medicamentos como de equipo sanitario pero esto es como lo pillé así lo tengo lo tenía en casa y y así os lo enseñé podéis completarlo espero que os haya dado alguna idea en principio yo pondría más más sales minerales e incluso pastillas potabilizadoras pero bueno como es más bien urbano y de pastillas más que de esto es más bien para emergencias cortes y enfermedades llevo más que nada pastillas tiritas y apósitos para cortes o heridas y resucitación RCP aún más llevo también la goma para reducir el sangrado y luego las sales que son para beber con agua en caso son para más bien esto entraría bien dentro de un kit de montaña pero bueno lo llevo llevo uno por si acaso y bueno pues ya os digo se puede completar pero ya os digo es pequeño cabe en cualquier sitio no pesa nada y es mi kit pequeño Everyday Carry mi mi pequeño kit de primeros auxilios pues nada más amigos esto es todo y espero que os haya servido de ayuda gracias por ver el vídeo y hasta pronto es todo lo que nos vemos